Realmente, otra cosa, no vengo aquí a estar dándole clases a nadie, pero son mis opiniones, es un proceso en donde tú te vas calificando con el tiempo y creo que sería un gran error de aquellos que una vez que participaron en un proceso y no salieron favorecidos, ahora insistan en una candidatura después de que nosotros estamos convencidos de que lo que hay es que construir la gran plataforma, ir a ayudar a esos candidatos, no olvidarnos que hay otras luchas pendientes del mundo universitario, de los presos políticos, de la terrible situación económica que está viviendo el país, de la necesidad impostergable de que se construyan y se conformen los poderes públicos del país como lo ordena la constitución, son muchas las tareas que tenemos por delante que no pueden ser exclusivamente electorales, de manera tal que no convirtamos en un, y lo hago con todo, lo digo con todo respeto, en un sainete, un momento del país que nos apremia a todos a actuar con seriedad, a atender todas las variables de la crisis venezolana en este momento, entender que no es solo electoral, que lo electoral lo debemos abordar, que tenemos una situación en el TCJ de un reclamo que hizo Enrique Capriles, que también tenemos que respaldar, y es muy compleja la situación que tenemos ahorita para que una aspiración personal pretenda, por más legítima que pueda ser, pueda generar algún tipo de combustión en todo el proceso unitario que estamos...